Mi gente un saludito bien grande para todos espero que estén pasando un excelente día, tarde o noche dependiendo de la hora que vean este video señores como muchos de ustedes saben mayormente los miembros saben que tuvimos una reunión pequeña entre los miembros es algo que queremos hacer todos los meses yo quiero todos los meses reunirnos para conocernos mejor hablar entre nosotros hacernos historia, hablar de pesca y siempre voy a tratar de tener un tema de alguna pesca en especifico mayormente en el mes que sea tratar de hablar de lo que esté pasando en ese mes más que nada o lo que más pique en ese mes tratar de hablar sobre eso y llevar algunas cosas para enseñar ese tipo de pesca para quien no sepa para que tenga algún tipo de duda mayormente va a ser enfocado en, por ejemplo para que me entiendan este pasado hablamos tiramos un poco carrete convencional para tener un básico de cómo tirar el carrete convencional muchos de los que fueron estaban en cero y ya tiraron carrete que le tenían tremendo miedo y terminaron tirándolo bastante bien en un ratito o eso que estuvimos ahí y aprendiendo ahí eso fue un ratito pero el básico lo aprendieron así me quedé sorprendido porque yo pasé muchísimo más trabajo para aprender nunca tuve nadie que me dijo voy a poner el dedo así nunca lo tuve pero bueno yo aprendí a las malas pero aprendí con mucho trabajo a ustedes se les fue se les hizo me impresioné de lo fácil que lo hicieron pero bueno el próximo mes que viene si Dios quiere el plan es hablar sobre la macarela y el serrucho que eso es una especie que camina mucho aquí en el invierno y muchos de ustedes van a querer pescarla como yo todos debemos atacarla porque es lo que más se va a pescar aquí y siempre caen otras cositas pero siempre es importante atacar lo que más está en la zona ¿verdad? y en este caso voy a hacer la macarela y el serrucho la sierra como le quieran llamar el king macro o la macarela como le decimos el macro entonces en estos momentos estamos haciéndolo en el parque Amelia un día específico esto solo sale para los miembros yo estoy haciendo este video para todo el mundo para que si alguno de ustedes quiere estar en estas cositas tiene que hacerse el miembro cabrero la membresía es la mínima la más económica que cubre estas cositas por lo menos y los videos y los reportes y todas esas cosas y en el chat también son solamente 3 dólares al mes estamos hablando de 36 dólares al año una cosa así eso no es dinero yo creo yo que no es nada del otro mundo no es que estoy cobrando 100 dólares por la membresía y nada así tengo la opción de cobrar más en la membresía hay opciones más altas que cuando yo tengo el chance de ir a pescar y no tengo con quien irme yo lo pongo y pregunto ¿qué quiere hacer conmigo? se puede ir conmigo con todos los gastos incluidos y eso lo he preguntado muchas veces hasta ahora nunca me he podido dar a nadie porque cada vez que lo pregunto nadie ha podido ir pero no ha sido culpa mía yo lo he puesto varias veces pero bueno el tema es que todos los meses queremos hacer esta pequeña reunión solamente con los miembros tengo planes de hacerlo en un restaurante en algún lugarcito cerrado que tenga aire acondicionado pero todavía no tengo ese lugar por ahora lo estamos haciendo al aire libre lo hicimos en el Parque Amelia primero que nada antes que se me olvide que me recordé cuando dije la palabra Parque Amelia muchísimas gracias a Vigilita Bakery si no lo saben señores usted me ha visto a lo mejor un video en el pasado que hice con ellos ahí Vigilita Bakery es un bakery nuevo que relativamente llevan casi un año en el mercado en una tiendita en Jalilía que tiene un espacio en Jalilía hacen que pastelitos fiestas lo que ustedes necesiten cosas de comida para las fiestas hacen un millón de cosas me entere ahora que están haciendo cantinas de comida hacen cantidad de cosas la comida es excelente ustedes saben que yo aquí no menciono a nadie si no es realidad si no creo que es verdad lo que estoy diciendo yo no voy a decirle mentira a nadie por nada los pastelitos como nunca todos los que estuvieron en el canal en el parque si pueden comentar a los que opinaron ellos de las croquetas esto es lo otro si estuvieron buenas las cosas los pastelitos están a mi para mi yo digo muchos pastelitos porque me encantan los pastelitos una de las cosas que quiero ya para terminar el tema de Vigilita que les voy a poner el teléfono aquí abajo si a alguno de ustedes les interesa apoyarlos a ellos ya que es un amigo pescador del grupo también aparte quien es más que apoyarnos entre nosotros si no los pescadores aparte que toda la comida está buena de verdad de corazón está muy buena vamos apoyando entre nosotros los pescadores señores ellos llegaron allá yo les dije mira nosotros vamos a hacer unas 10 personas cocinas otra una cosita pequeña para nosotros llegaron para allá con una cantidad de cosas nos han llevado una cantidad de comida que eso fue una locura yo todavía aquí bueno no lo vas a poder ver aquí a la derecha mía todavía tengo pastelitos una cantidad de cosas que es increíble porque la gente se llenaron se comieron muchísimo y aparte Germán nos trajo un cake Denny trajo otro cake fue una locura comida había demasiado comida de chuchería porque esto es algo pequeño que estamos haciendo nosotros si lo hacemos en la noche ya va a ser un restaurante la cosa va a cambiar pero por ahora primero que nada cabrón muchísimas gracias vigilita por el apoyo muchísimas gracias por apoyando con la comida de corazón muchísimas gracias hermanito nos ayudaste cantidad aquí abajo está el teléfono cabrón si quieren necesitan algo para una fiesta o cositas así créanme no van a comprar los pastelitos por ahí que te los venden que son pan y un pedacito guayaba así no no eso tienen guayaba y están ricos verdad y lo que lo piden créanme de corazón que está riquísimo pero bueno vamos a seguir la idea mía es de hacer esto todos los meses espero que ustedes se embuden con esto que cada día vengan más personas yo no cobro nada por esto esto es parte de ser miembro del canal lo único que si lo estamos haciendo en el parque Amelia yo les pido que quiera venir que por favor nos colabore con 5 dólares 10 dólares 15 eventos que puedan ellos porque eso yo lo tengo que rentar eso no me lo regalan eso es algo que yo tengo que pagar para rentar el espacio para poder llegar ahí yo no puedo todos los meses gastar 200 o 300 dólares en eso porque no puedo simplemente no puedo entonces si entre todos ponemos 5, 10, 15 lo que puedan poner cada persona un poquitito cada uno que es lo que estamos haciendo lo cogemos dinerito y yo lo invierto en comprarlo como dicen esta vez agua, soda no cerveza que querían su cervecita la puede pagar pero nada de cerveza yo no la voy a pagar si la crean ustedes no hay problema no me interesa para nada pero pues ya agua, soda, comida esa cosita con ese dinero lo estoy comprando pues nada más que nada este video una vez más era para explicarles a ustedes lo que estamos haciendo aquí a los miembros todos estos videos solamente le salen a los miembros pero hoy lo quise hacer para todo el mundo para que los que no sepan de esto y les interese ser parte de esta familia de este grupo que es lo que estamos haciendo una familia cada día estamos creando más personas más amistades que eso es lo más bonito que para mí tiene este grupo esto que estamos haciendo que hay personas que están en West Palm Beach a ver si se quieren a pescar y no tienen con quien ir y el otro también vive por ahí y se han unido y han hecho muchas amistades eso para mí está bien bonito y es lo que más me emociona a mí de todo esto que estamos haciendo de corazón ya no me voy a dar más el comercial ya de miembrosía porque van a pensar que lo que quiero es vender miembrosía y si me conviene miembrosía yo cojo como 2 dólares al mes de ese dinero porque YouTube me quita el otro es un poquito menos de los dólares pero bueno YouTube me quita la otra parte pero sin importar la idea es que sigamos creciendo esta familia si les está gustando lo que estamos haciendo caballeros no olviden de dejar un like un suscribirse por favor me enredé no olviden de dejar un like suscribirse unirse al canal apoyando en lo que pueda para seguir creciendo mi canal mucha gente dice 30.000 gente con 30.000 personas nos morimos de hambre créame que falta mucho para poder vivir de YouTube como yo necesito como yo quiero todavía me falta un poco pero si Dios quiere con el apoyo de usted vamos a llegar ahí nada nos vemos espero que les estén gustando los videitos espero que les estén gustando las cositas que estamos haciendo nada nos vemos en la próxima vamos a ver